Miren esto, esta distorsión, que yo cuando vi eso dije, pero son cosas que uno no lo sabe, digo, pero esto es una caricatura del país, esto no es país, miren esto, ocho funcionarios del gobierno dominicano, ocho funcionarios ganan, se mantiene de proporción en los salarios estatales, directores ganan más que Abinader, ocho funcionarios titulares, tienen mejores sueldos que el presidente del país, y dos asistentes de EDESUR, más que cualquier ministro, anomalía innómina del Estado genera esos desniveles, o sea, aquí hay ocho funcionarios, oigan bien, el sueldo del presidente de la república, en este país es de 450 mil pesos, pero el superintendente de seguro gana 800 mil pesos, la superintendente, el superintendente de banco gana 1 millón 150 mil pesos, el gobernador de banco central gana 1 millón y medio de pesos, el vicegobernador gana 1 millón 300 mil pesos, el director de industria gana 500 mil, ¿gana más que el presidente? El director de aduana gana 550 mil pesos, el director de impuesto interno gana 550 mil pesos, y dos asistentes, oigan esto, dos asistentes de EDESUR ganan 300 mil y pico de pesos, y los ministros, el sueldo de los ministros, de todos esos ministros que ustedes ven del interior de policía, ganan 300 mil pesos, pero asómbrense, para que ustedes vean qué locura de país es este, el ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda, el jefe, oigan bien esto, el jefe de director de aduana, el jefe, porque aduana es una dependencia, igual que impuesto interno del ministerio de Hacienda, y resulta que los dos sumas externos, ganan más que ministros, es una locura, esto es una locura del país, vean, amigos televidentes, en Estados Unidos el que más gana es el presidente de Estados Unidos, no puede haber ningún funcionario que gane más que el presidente, pero en los demás países, porque, ¿cómo usted va a permitir que un simple director de una vaina, gane más que un presidente? coño, pero es una vaina de loco, este país es una locura, este país es una verdadera locura, y así como se crean esas locuras, así, hay locura en las demás cosas de este país, entonces, y lo saben, y saben que es una locura, pero no hacen nada por corregir eso, y eso hace tiempo que viene sucediendo, no hay justificación para que nadie en ningún país gane más que un presidente, dentro de la administración pública, claro está, dentro de la administración pública, entonces, esas son de las cosas que yo vivo criticando, y no critico por criticar, porque es que, es que, por ejemplo, los presidentes de la Cámara, tanto del Senado, como de, de la Cámara de Diputados, ganan 450 mil pesos, ganan, el presidente de la Cámara de Cuentas, gana igual que el presidente de la República, y una serie de funcionarios, que eso no puede ser, que eso son locuras, que sea, así está la nómina, señores, súper cargada, en un estado tan pequeño, en un país tan pequeño, con apenas, entonces, nos damos, por eso que la gente, cuando le hablan de reforma fiscal, la gente está bronco, la gente está equivo, porque dice, ay yo voy a apoyar una reforma fiscal, para que un grupo de camajanes, esté viviendo bien, con salario, como es posible, que dos asistentes, oigan esto, de Edesur, dos asistentes de Edesur, ganan más que un ministro, la palabra lo dice asistente, que asiste al director, entonces, empresas son de la locura, así es igual que, el director de Edesur, gana más de medio millón de pesos, también gana más que el presidente, el director de Edesur, claro, sueldo lujoso, en un país cayéndose a pedazos, porque hay que pagar esos sueldo así, así es con la cuestión, de los famosos asesores, asesores, dique ganando 280 mil pesos, que no dan un golpe, porque no asesoran nada, ganando dique 200 mil pesos, o sea, hay demasiado distorsión, en este país señores, que hay que corregir, por eso, la política, y república dominicana, por todos esos salarios, tan lujosos, y de tanto privilegio, ha sido asaltada, por comerciantes, por gente sin vocación, por gente que no le duele el pueblo, por gente que no tiene insensibilidad humana, y por eso estamos jodidos, y de tanto, no le duele el pueblo, no le duele el pueblo, el pueblo,